En este concurso público lo que se hizo fue una prueba en campo. Se cogieron esos modelos que cada fabricante propuso en las ofertas y lo instalamos en un partido real. En un partido, en este caso fue de segunda división, fue el Leganes Alcorcón y se hizo una prueba de calidad. Panasonic, aunque en aquel momento los equipos eran prototipos, no eran un producto definitivo, sino que era un producto que se desarrolló para ellos y para ese partido, siendo en un 80-85% un producto definitivo, pues el equipo que mejor resultado dio a todos los niveles fue Panasonic. Después de conocer la información de que habíamos resultado ganadores, de las pruebas del test, se grabó y se transmitió el Madrid-Barça. Lo que hace unos meses podría parecer ciencia ficción, hoy es una realidad. El Barça Madrid es como el pistoletazo de salida de la alta producción en España, en 4K, y tanto que los costes son moderados, las instalaciones son sencillas, no son complejas, y la integración con el resto de equipamiento, tanto de otros fabricantes como de Panasonic, es muy cómoda, con lo cual podemos decir que es una realidad y no es ciencia ficción. El futuro del 4K ya es un presente, creo que para empresas como nosotros la producción en 4K ya se está convirtiendo en algo habitual. Fundamentalmente Panasonic lo que ha hecho ha sido escucharnos como cliente e implementar cosas que necesitábamos en nuestra producción diaria, y cosas que pensábamos que eran necesarias para hacer la producción con normalidad. Entonces se han implementado curvas de gama dedicadas al deporte, han implementado la corrección de gama por sectores dentro del sensor 4K, han implementado cosas relacionadas con el propio hardware de la máquina, que como salidas adicionales, que nos viene muy bien para la instalación en las unidades móviles, nos han diseñado el panel acorde, el panel de CCU acorde a lo que necesitaban los operadores, para que la corrección sea mucho más rápida, y sea mucho más dinámica, y se pueda trabajar en eventos deportivos con mucha más rapidez. La utilización de lentes 2 tercios de pulgada en el 4K nos ayuda a utilizar lentes que ya tenían calidad para utilizarse en 4K, incluso nos ayuda a trabajar en productos HD con las propias cámaras 4K. Eso hace que lo que sería el pack, el kit cámara más la lente, de alguna forma, tenga un ahorro. Todos nuestros adaptadores, todos nuestros equipamientos que son adaptables a este 2 tercios de pulgada, pues no va a ser compatible. No quita eso que vayamos a tener, o que no paremos de tener ópticas nuevas ya 4K, que es lo que tenemos ahora mismo en esta producción, y en todas las producciones que hacemos 4K, son todo ópticas modernas, recién fabricadas en 4K. Lo que nos brinda estas nuevas opciones que tiene Panasonic son que, cuando tú tienes una zona más oscura y la tienes dentro de un sector independiente, a la zona con mucha luz, con sol, puedes corregir de forma independiente esta zona para que toda la imagen tenga un aspecto mucho más parecido y toda la acción creativa del juego o toda la acción narrativa se vea de forma parecida. En el caso concreto de MediaPro, una de las peticiones que hicieron más hincapié es el panel, el panel de control, el R.O.P., y es la primera vez que yo recuerdo históricamente que un país, en este caso España, hace un desarrollo desde cero de un producto. La ventaja para los operadores es obvia. El nuevo panel ofrece tanto unas páginas de menú como unos accesos a los controles muy similares a los que ellos ya tenían en anterioridad. Permite acercarnos a algo que facilite el trabajo y que al operador le da una versatilidad y una facilidad de trabajo. Realmente el nuevo modelo nos acerca a una fiabilidad y una facilidad. Otra cosa muy importante que desde el punto de vista MediaPro valoró positivamente es la relación cercana que tiene fábrica con nuestros clientes. Hemos encontrado en Panasonic realmente un apoyo muy bueno y nos han ayudado muchísimo y nos están apoyando porque es un diseño compartido. A partir del Barça-Madrid existe una tercera fase en la cual será implementar todos los equipos 4K que MediaPro ha adquirido en las unidades móviles y estudios que ellos van a modificar a 4K y a partir de aquí coger experiencia y request y información de MediaPro, operadores, técnicos para poder desarrollar equipos de futuro. Es un proveedor que nos ha escuchado y que nos ha puesto en la cadena de producción lo que necesitábamos para hacer nuestro producto de forma rápida, fiable y eficiente. Panasonic ¡Suscríbete al canal!